Ahí hay mucho interés y también mucho entusiasmo porque hemos tenido una mejora de precio en la soja, hemos tenido una mejora de precio en maíz, tenemos un precio excepcional para trigo, vienen unos precios para ganadería muy pero muy importantes para lo que el resto del año, creemos que hacia diciembre vamos a empezar a ver un repunte en el precio de la ganadería, ya el gordo está superando el precio del ternero, con lo cual las perspectivas para el campo con un tipo de cambio alto son muy buenas, a contrapelo de esto, lo que son la economía urbana sigue muy pero muy complicado, con un asalariado que ha perdido mucho poder adquisitivo, con combustibles con niveles de precios realmente muy elevados y todo eso nos ha llevado a un escenario de desaceleración económica en el consumo interno muy importante. Acá tenemos una exportación que va a andar muy bien y una importación que va a andar muy mal, lo mal que ande la importación va a dar espacio a que algunos emprendimientos locales mejoren y en lo que hace a la exportación, que anda bien, va a generar un derrame sobre centros urbanos. Para ver ese derrame, vamos a tener que esperar el año 2019 cuando se empiece a levantar el trigo y ya para marzo o abril tengamos la cosecha de maíz y soja. Pero este derrame en teoría, según las políticas del gobierno nacional, se iban a ver después del primer año, en el segundo año, vamos camino al tercero y todavía no se ven. Yo no soy el responsable de las políticas del gobierno nacional. Pero digo, porque usted mencionó el derrame, ¿cuándo llegará el 2019 según usted? El derrame ocurre cuando alguien gana plata, si alguien no gana plata no hay derrame. ¿Hoy quién gana? Hoy no está ganando nadie, porque hoy vos tuviste una desgracia que sobre 57 millones de toneladas de soja tenés 37, sobre 41 millones de toneladas de maíz tenés 28. Las vacas se están liquidando, o sea la carne hace dos años que no aumenta y nadie dice nada. Ahora cuando aumente va a haber mucha gente que se queje. Entonces el punto es que vos tenés una transición económica entre un gobierno como el de Cristina, que por los cuadernos ya sabemos qué se hizo, y este gobierno que está tratando de encarrilar algunas cosas. ¿El presidente tuvo suerte en este gobierno? No, no tuvo suerte, no tuvo audacia, no tuvo autucia para salir adelante, equivocó algunas medidas económicas y tuvo mucha mala suerte, porque la verdad que perder 20 millones de toneladas de soja, esto no te genera riqueza. ¿Esto según usted es gran parte del detonante de la crisis argentina? No, la crisis argentina la tenemos desde el año 2011. No, pero usted mencionó, perdimos 20 millones de toneladas de soja, esto es la gran mala suerte. No, no, esto es una cuestión coyuntural. La desgracia argentina tiene que ver con un gobierno como el de Cristina Fernández de Kirchner, que desde el año 2011 en adelante, digamos, estropeó la República Argentina. Yo le puedo mostrar indicadores. Desde el año 2011 hasta hoy el PBI no crece, desde el 2011 hasta hoy, digamos, las exportaciones caen, desde el 2011 hasta hoy las importaciones caen, desde el 2011 hasta hoy tenemos la misma cantidad de empleados, desde el 2011 hasta hoy tenemos una inflación del 25%, entonces, a ver, de 2011 hasta 2015 tuviste un país con estancamiento, con inflación. Cuando vino Macri tuvo que reestablecer los precios libres, digamos, porque no podíamos seguir subsidiando la luz y el gas, no acertó en la herramienta necesaria para salir de ese estancamiento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se sucedió? Al estancamiento de Cristina le sucedió el estancamiento de Macri. En medio de querer arreglar las cosas, tenés una desgracia climática y tenés un problema. Acá en esta zona vos tuviste la desgracia climática que se te inundó, tuviste la desgracia climática de la seca, entonces todo eso, digamos, no te aportó. Ahora, objetivamente, Macri acertó con la política y no acertó, ordenó. Ahora, con el orden solo no basta. Acá lo que necesitamos es una fuerte llegada de inversiones. No tuvimos inversiones en la última parte del gobierno de Cristina, no tenemos inversiones en la primera parte del gobierno de Macri. Hoy tenemos una situación en donde se está destapando una corrupción tremenda de los últimos 12, 15 años de la República Argentina, y todo eso paraliza y moviliza. Yo creo que el año 2019, si tenemos una buena campaña de trigo, tenemos una buena campaña de soja, tenemos una campaña de maíz, estas cosas se aclaran, deberíamos tener un mejor año. Ahora, si vos querés saber cuándo vamos a salir del estancamiento, yo te diría que para el 2021-2022, el recorrido que tenemos por delante es muy complejo. Mencionó la situación compleja y la falta de llegada de inversiones. ¿Qué es lo que haría que un inversionista extranjero apueste a la Argentina? No, yo te diría lo siguiente. Lo que nosotros necesitamos es que apueste por la Argentina el inversor argentino. Para eso, nosotros tenemos una propuesta concreta que la llevamos a todos lados, que es empezar a proponer desgrabaciones impositivas para la inversión nueva. O sea, si alguien quiere hacer un edificio en San Carlos, que lo desgraven impositivamente. Si alguien quiere ponerle 100 kilos más a una vaca, que lo desgraven impositivamente. ¿Y todos los nuevos? Todo lo nuevo. ¿Y los que ya están? Y los que ya están no puedo porque tengo que pagar jubilaciones, pensiones, tengo que pagar, tengo que hacer asistencia social. ¿Pero no es desigual así entonces? Viste, a veces te tienen que cortar una pierna para que vos sigas viviendo. Y va a quedar desigual. Lamentablemente, yo te digo una cosa. Del presupuesto que hoy lo vamos a mostrar, el 70% son gastos sociales. Entonces yo no puedo, el gobierno no puede bajar más impuestos. A ver, yo te vengo a hablar con la verdad, te vengo a hablar con el corazón. No vengo a hablar como otro economista que dice, hay que bajar gasto público, hay que echar gente del Estado. Yo no quiero, mirá. Ni dejar de pagar jubilación, ni dejar de pagar pensión, ni dejar de pagar la Asignación Universal por Hijo, ni quiero echar gente del Estado. Ahora, yo lo que puedo generar, digamos, con recursos escasos, es dar un subsidio a lo nuevo. Porque si yo le doy subsidio a todos, me quedo sin ingreso para pagar todas esas cuestiones. El Estado tiene un determinado funcionamiento. Entonces, digamos, ya no estamos quejando que no tenemos seguridad, imagínate si hacemos eso. Entonces, ¿es desigual? Sí. Ahora, también es cierto que hace 15 años que estamos retrocediendo en la Argentina. Y te repito, desde el año 2011 no hemos crecido económicamente. Y tenemos cada vez más habitantes. Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo y decir, bueno, el que ponga plata nueva, lo premio. Porque hoy, sin ese incentivo, la gente no invierte.